La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La hemos escuchado hoy en el texto del Evangelio de San Marcos. Hay unos elementos hermosos aquí, que ojalá puedan entrar también en tu vida. El primero de ellos, esa intimidad con el Señor. Jesús, que después de cumplir con la tarea del día junto con sus apóstoles, les dice, vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Nuestro descanso está en el Señor. Nosotros tenemos que buscar siempre, a pesar de lo atareado que pueda estar nuestra vida, ese espacio, ese lugar, ese momento íntimo, silencioso, personal con Jesús. Tú lo buscas, lo tienes, lo anhelas. Peor aún, pudiéramos caer en esta pregunta, pero es necesaria. Lo necesitas, porque estos espacios son los que nos alimentan. Son los que nos permiten luego atender a las demás personas con fe, con paciencia, con humildad, con esperanza, con alegría. Otro hermoso momento es cuando Jesús desembarca. Ve esa numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadece de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Tú y yo también tenemos esa tarea. Pero para poder enseñarles muchas cosas, tenemos que también aprender muchas cosas con el Señor. Para poder compadecernos de esa gente, tenemos que también buscar la compasión del Señor. Hay muchas ovejas sin pastor. Tú también tienes la tarea de llevar consuelo, como laico, como cristiano, como bautizado, de llevar esperanza, fortaleza a los demás. Pero sólo si tienes a Jesús, podrás lograrlo. De lo contrario, entonces, será como una campana que resuena, y nadie la escucha. Que hoy tú y yo seamos luz para los demás, pero que también encontremos ese lugar solitario y hermoso para hablar con el Señor. No sé dónde lo busques tú, pero a mí me encanta en el templo. Te invito a que vengas a la capilla de Radio Natividad, una capilla hermosa que es casa de oración. No te olvides utilizar las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!